Nada, nada de eso funciona. Yo te digo porque tengo la experiencia, ya pasé por todas esas compañías, ya lo intenté todo, 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 todas las formas de cómo hacer dinero online. Qué productos en Amazon, qué productos a través de Shopify, qué lanzar este e-commerce. Estoy desde el 2004 en todo el negocio online, he lanzado un producto a nivel de Estados Unidos. Nada de eso, nada de eso te produce el dinero que te produce, que te genera hacer negocios legítimamente en Estados Unidos a través de obtener una licencia. Mira, viniste de Sudamérica, de Latinoamérica, de Centroamérica, Hispanoamérica, que vendría a ser España, incluyendo España, mejor dicho, del mismo México acá cruzando la frontera. Y de repente te das cuenta que no tienes una carrera profesional, y que si la tuvieras, no te la convalidan acá en Estados Unidos. Yo soy psicólogo, me tomó seis años terminar una carrera de cinco, tengo un posgrado, no le he podido revalidar en Estados Unidos. De nada me sirvió estudiar tanto, por ahí, bueno, tener la cultura que tengo, pero de ahí no paso, ¿ok? Sin embargo, trabajé en muchas compañías, venta de automóviles, venta de colchones, venta de esto, venta de lo otro, para dar en el mejor negocio de Estados Unidos. No necesitas haber estudiado una carrera, vas a estar al mismo nivel que una persona que estudió una carrera en Estados Unidos. Invertir dinero estudiando en Estados Unidos, mínimo 100.000 dólares, ¿para qué vas a gastar esa barbaridad? Cuando puedes entrar por el conducto, por el camino correcto, basta que apruebes esta licencia estatal en tu estado. Cuál sea tu estado, California, Arkansas, Texas, Nueva York, Nevada, la Florida, donde estoy yo, cuál sea tu estado. Solamente tienes que aprobar la licencia y eso te permite hacer una carrera brutal, brutal. Una carrera legítima en Estados Unidos, una carrera legítima donde no solamente haces mucho dinero, sino que ayudas a muchas familias, a muchas familias. Hazme caso, hazme caso, yo sé lo que te digo. Yo pasé por todos los negocios habidos y por haberlo en Estados Unidos. Yo lancé todos los negocios que te puedas imaginar, incluso Google Maps. Google Maps quiere decir que tú, de alguna manera, rentas un espacio que tiene que ver con algún giro, algún rubro de negocio, en cualquier ciudad del país, y puedes generar dinero. Yo lo he logrado, pero nada, nada como tener una licencia, nada como tener esta licencia, que solamente tienes que, para la que solamente tienes que aprobar el examen del estado que te corresponda. Nosotros nos encargamos después de asignarte un manager en tu propio estado y empiezas a hacer dinero de verdad, dinero de verdad. Vas a estar entre 50 mil, 60 mil, 70 mil. Si eres muy bueno, 100 mil, 150 mil y hasta 200 mil dólares. Pero es un negocio legítimo, 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 legítimo. Tienes una licencia del estado, del estado donde vivieras. En mi caso personal, yo tengo la licencia del estado de la Florida. Hazme caso, hazme caso. Tanta gente que dejaste en tu país de origen y que de repente tienen una carrera y les va bien. Y te escribes con ellos, te escribes e-mail, te comunicas con ellos a través de WhatsApp, lo que sea. Y están haciendo carreras, se están casando, están comprando sus primeros departamentos, están formando familia. Y tú te ves un poco postergado acá en Estados Unidos. Entonces, mira, con esta licencia que tú vas a obtener y que nosotros vamos a colaborar contigo para que tú lo obtengas rápido, te puede tomar, a mí me tomó 16 días, te puede tomar entre dos semanas, tres semanas, un mes, estudiar. Hay que estudiar, ojo, ¿eh? Es una licencia del estado, hay que estudiar, hay que estudiar. No es broma, hay que estudiar, ¿ok? Con esa licencia, en 24 a 36 meses, vas a estar por encima de toda la gente que dejaste. Toda esa gente que tú veías que crecía profesionalmente en tu país de origen, tú vas a estar muy por encima. Te vas a estar comprando buenos automóviles, te vas a estar comprando tu primera casa. El sueño americano, el verdadero sueño americano, pero legítimo, legítimo, legítimo. No haciendo cosas que no, no funcionan, que ya lo probé todo. Yo te lo digo de corazón, yo lo he probado todo. Yo tengo un producto, mira, lo voy a poner abajo, para que veas que está circulando a nivel de Estados Unidos. Yo he lanzado este producto a nivel de Estados Unidos, FDA approved, todo lo que te puedas imaginar. Yo he pasado por todo. Yo he trabajado para grandes compañías. Por ejemplo, compañías de automóviles, donde se gana mucho dinero, pero es una prisión, es una prisión, es una prisión. Aquí simplemente te dedicas a contactar a tus clientes dos o tres días a la semana y los visitas, hacen los appointments dos o tres días a la semana. Puede ser sábado o domingo, tú eliges. Generalmente la gente en este rubro elige el domingo. Hazme caso, yo sé lo que te digo. Mira, ahí está Walmart. Cuando entras a Walmart, lo primero que te das cuenta es que no tienes plata cuando no tienes trabajo, cuando no tienes una carrera. Yo sé lo que te digo, sígueme, sígueme. Gracias a Dios yo tomé esta oportunidad, la tomé y estoy acá, ¿me entiendes? Y vale la pena. Yo te voy a dejar un teléfono, un email, una forma de contacto, ahí vas a ver cómo te vas a poder contactar conmigo. Y inmediatamente vamos a comenzar tu proceso de inmersión dentro de la compañía. Esta es la segunda o tercera compañía más grande de Estados Unidos, más grande de Estados Unidos. Está ubicada en Carolina del Norte, son los headquarters. Y estamos en todo Estados Unidos. Una de las más grandes compañías americanas. Tenemos 10.000 agentes en Estados Unidos actualmente. Yo sé por qué te lo digo, yo sé por qué te lo digo. Vas a comenzar una nueva vida, una nueva carrera, una nueva oportunidad. Vas a creer que sí se puede tirar para adelante. Vas a creer que sí puedes hacer una América. Que sí puedes tener, lograr el sueño americano. Yo sé por qué te lo digo, yo sé por qué te lo digo. Yo lo probé todo en Estados Unidos. Todo, todo, todo. Hasta tuve un dating site, online dating site, en el año 2004. Estamos hablando de hace 15 años. Yo le he probado todo, he visto todos los negocios. Habidos y por haber. Habidos y por haber. Yo sé lo que te digo. No hay mejor opción que obtener esta licencia y empezar a ganar dinero de verdad ayudando a muchas familias. A muchas familias. Primero comienzas por la comunidad hispana y después te tiras para la comunidad anglosajona. Pero primero comienza por lo tuyo. Primero comienza por lo tuyo. Primero en castellano, en español y después te tiras al inglés. Yo te voy a ayudar durante todo este proceso. Después se te va a asignar un manager y él se va a encargar de encarrilarte para que llegues a ser exitoso dentro de nuestra compañía. Yo soy Miguel de acá, desde Hallandale Beach. Just hice unas compras en Walmart de Hallandale Beach. En realidad yo vivo en South Beach. Contáctate conmigo. Vas a tener un vínculo ahí. Un link para que te contactes conmigo. Y comienza una nueva vida legítimamente. 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 Vas a estar al mismo nivel que una persona que estudió acá una carrera y una maestría. Vas a estar no solamente al mismo nivel económico, sino al mismo nivel en términos de respeto profesional. Yo sé por qué te lo digo. Yo sé por qué te lo digo. Mucha gente te ofrece cómo hacer dinero online. Esto no. Esa es una tortura. Es un tormento. Es un tormento. Nunca terminas haciendo un solo dólar. Yo sé lo que te digo. Comienza una carrera de verdad. Una carrera de verdad. Una carrera legítima. Una carrera que tiene mucho prestigio en Estados Unidos. Solamente tienes que obtener la licencia. Nosotros te vamos a ayudar. Te vamos a proveer la formación online para que puedas rendir el examen. En tres, cuatro semanas lo estás rindiendo. Yo lo rendí en 16 días. A mí me gusta estudiar. Estudiaba cuatro o cinco horas diarias. Al día 17 termine rindiendo el examen. Lo aprobé 82 sobre 100. Me fue bastante bien. Tú también lo vas a lograr. ¿Ok? Hazme caso. Yo soy Miguel. Yo sé por qué te lo digo. Termina perteneciendo a nuestra compañía. A nivel nacional en Estados Unidos. Y comienza a ser una enorme carrera que te va a dar toda la felicidad que buscas en este país. Yo sé por qué te lo digo. Adiós. Chau, chau. Desde Jalando Beach. Chau, chau. Chau.